Para mí el flamenco es una filosofía de vida, una manera de comprender la existencia y es una manera de sacar lo que uno tiene dentro de lo que diría Aristóteles, la catarsis, sacar lo que uno tiene dentro de alguna manera y transmitirlo y un intercambio energético. Para mí el flamenco son todas aquellas bailaoras, bailaores, cantadores, cantadoras, guitarristas y todos los que han intervenido a lo largo de la historia del flamenco y que no sale sus nombres ni en los periódicos ni en ningún archivo, sino que lo han hecho de boca a boca, sin tener a nadie. Pues canto porque el que canta su mal espanta. Y como te decía antes, el cante es una manera de sacar lo que uno tiene en su corazón. Yo repetiría lo último que he hecho, siempre me quedo con lo último y lo último que he hecho es la Zambra del Sacromonte, Zambra, la raíz que hice en Granada este último año. Para mí el éxito es que cuando estás viviendo te des cuenta que la vida tiene sentido, merece la pena y que hay amor y salud en tu vida. Me da muchos quebraderos de cabeza, me da un estado de éxtasis tremendo en muchísimas ocasiones. Y me quita a veces algún tiempo que uno quisiera para tener para otras cosas, pero que lo sacrifica. Bueno, sí, estoy acordando ahora que estando allí en la quimera con las puertas cerradas, el cierre he bajado y entonces empiezan a llamar allí a la puerta. Estábamos de fiesta adentro, cantando y tal, y había un portero y ven a llamar a la puerta, el portero que no dejaba entrar a nadie. Y había un muchacho en la puerta preguntando por mí que no lo dejaba entrar, que no lo dejaba entrar. Y ya escuché una voz, Antorrín, que soy yo, tal, y no lo dejaba entrar. Y el portero mosqueado, pero hay uno, hay un muchacho que no lo había dejado entrar, que entra y tal. ¿Cómo? ¿Pero cómo se llama? ¿Antonio? ¿Pero qué? ¿Antonio qué más? ¿Antonio Pitingo? Era Pitingo que estaba en la puerta del pueblencito, pegándole a la puerta y no lo dejaba entrar el portero. Y ya cuando me vio a mí lo dejaba entrar y digo, hombre, pues ya, haberme dicho que eras tú. Ya llevo gritando media hora en la puerta y este gaseo no va a ser caso, que es muy grande. Y eso es una de las cosas que también suelen pasar mucho en los sitios de flamenco, ¿no? Que a puerta cerrar. ¡Gracias! ¡Gracias!